El tema del censo, yo lo estoy escuchando a usted hablar, yo quiero hablar del censo hace mucho que estábamos en la feria de innovación Porque siempre que en este país se han hecho censo, siempre es un jodido problema, siempre hay una resistencia Yo recuerdo que en los gobiernos del partido de la liberación dominicana cada vez que se hace un censo era un tema En los gobiernos de Balaguer cada vez que se hace un censo era un tema Ahora en el gobierno del PRM un censo era un tema Yo lo que creo que debemos de eficientizar si hay algún fallo, pero un censo es provechoso para cualquier país No, escúchame, escúchame, no, no trate de... Tergibilizar Sí, me está cambiando el tema El tema mío no es el censo Ajá, pero entonces cuál es el tema El tema que el director general de migración, que el presidente de la república, le dijo... Que no hay nada Que había que duplificar No hay nada Que Venacio pueda hacer que no se lo encuentre bien, se lo va a encontrar todo mal No, no hay nada que Venacio pueda hacer, lo que pasa es que todo el director... Si hay un censo, hay un censo Ay, 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 ay... Y de Ajabón es la provincia donde es maitiano Bueno Sí Tu tema Vamos arriba El mío Vamos arriba El del país El tema del país Que estamos en contra de la haitianización Y como hay tanto haitiano y él es el director de migración, él va a supervisar los trabajos Yo estoy en contra de la haitianización Yo no estoy en contra de eso ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que darle a el vencido? Él tiene que hacer lo que el presidente le dijo Él tiene que irse a la provincia del este Donde él sabe que están objetando A seguir haciendo No, no, es que el trabajo de él Lo tiene la ley 285-04 Aquí estoy yo Usted puede decirle que yo estoy aquí Él tiene una imposición Y está la ley 285-04 No, denme mi agua aquí Ay, se va a mirar Ella no se va a dotar Ese es el trabajo del director de inmigración No estar allí haciéndose fotos De chulambrería Diciendo que el senso arrancó Que el senso está bien Pero no está mal de mirar eso Ese día que haga su trabajo El que el jefe de él, no fui yo Ya te dije Que no hay nada que Venancio haga Que lo mandó Usted no decía lo mismo cuando yo hablaba De Enrique Enrique García ¿Cuánto duró Enrique? El director de inmigración dos años duró Ok Dos años Espérate Duró Vamos como Jack Y en los dos años No, 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 espérate No estoy hablando de eso No estoy hablando ahora de Enrique Si tú le estás dando a la mesa También le estás hablando de Enrique Entonces, él tiene Oigan, señores Nada más Usted sabe cuando una gente va mapeado Va a trapear bien desde que comienza a barrer Oigan, ese señor llegó ahí Ese señor llegó ahí No, es que él no va a hablar de un pernado bueno de Venancio ¡Nada! 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 Venancio tenía dos días en el cargo Y ya lo estaba criticando Un 5% Dos días, dos días Dos días tenía Venancio Que todavía el decreto de Venancio Ni siquiera lo sabía este país Y ya lo estaba criticando Ya él tiene varios meses y no ha hecho nada Está bien, pero ahora los dos días que tú lo estabas criticando No va a hacer nada Óyeme El país todavía no sabía Que se llamaba el nuevo director de inmigración Venancio Y ya Montero le estaba dando a la mesa y criticando ¡Carajo! Si usted quiere ver, mire Hay una redenta que se llama Miriam Rodríguez Dice En Santiago Rodríguez Tienen un barrio De haitianos Con casa Que vaya a sacarlo Dice una redenta Que está pidiendo ¡Pero no puede ser así! ¡Aaah! A mí también es la cosa ¡Esperate! ¡Esperate! Hay que verificar A los haitianos Hay que verificar Si más le hagan los haitianos Es tanto tuyo como mío Y yo he sido clara y enfática aquí Y de todos los dominicanos ¡Está bien! Pero en este caso Pero espérate Pero espérate Hay que verificar si están legales, con perdón de Miriam la Redente, con perdón de Miriam la Redente, espérate. Se almó. Usted no puede venir a sacar todo el mundazo que está, usted tiene que verificar si está legal o no legal. Cuidado. Y yo he dicho mil veces, este tema, no te chupes dedos, José. Ajá, hay que verificar que los que están ahí son ilegales. Pero veíste, no te chupes dedos. Porque el tema es que tú no puedes entrarle a una zona haitiana, chino, japonesa, chino, japonesa. ¿Cuántos ilegales tiene Estados Unidos? Porque lo del progresista, ¿cuántos ilegales tiene Estados Unidos, dominicanos? Oscar Montero. ¿A dónde? ¿En Estados Unidos? No me digas. Yo no estoy en desastres. José, vamos a dejar, entonces, vamos a dejar. No, es que tú no puedes, no. No, 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 es que tú estás regresando, porque yo no estoy de acuerdo. Los dominicanos llegan allá con este nacimiento, llegan allá con pasaporte, lo que sea, saben quiénes son. ¿Quién te dijo? Esta semana, esta semana pasó un amiguito mío con la frontera en México. ¡Adiós! No, mira, no es que yo no estoy de acuerdo. Siempre he dicho, yo estoy de acuerdo que todo el que esté y documentado debe de ser deportado a su país. Aquí tenemos el mayor flujo de haitianos y documentados. Claro. Deben de ser sacados. A su casa. Deben de ser deportados a su país. Este no es eso de lo que yo estoy hablando. De lo que estoy hablando es... Ahora, tú venir y decir que porque sea chino, tú sacarlo. No, no, vamos a verificar si el chino está legal. Y si está legal, lo dejamos. Pero si está ilegal, no. El nacional haitiano que esté ilegal, hay que sacarlo. Bueno, pues no podemos que la República Dominicana se vuelva un batey ilegal. Ahora, si está legal, tú no puedes venir con ese espectáculo tampoco. Las estadísticas están ahí. Ah, pero ¿cómo se quieren a esta vista? ¡Eso le dio un censo! No, no, no. Tú no puedes ir a eso. Si tú quieres, si tú quieres, mañana vamos a debatir lo que está legal en virtud de la visa que dio el antiguo partido tuyo, que dio... ¡Ey! ¡Montero! Sí, sí. Espera, un momentito, un momentito. ¡Todo partido! ¡Pero yo no le he dicho nada de José de la Cruz! ¡No, no, pero es verdad! ¡Pero es verdad! ¡Es verdad! Y nosotros lo criticamos, lo que dio, lo que dio, lo que dio, lo que dio Hipólito. ¡Claro! ¿Qué le hacía Francisco Dominion? Que el principal problema de Haití es la frontera y los cónsul que se meten tantos millones diarios. Entonces, vamos a ver cuánta visa hasta los últimos 20 años se ha dado. ¡Eso es verdad! En verdad, si quieren metan a Balaguer también, desde los gobiernos de Balaguer. ¡Vayan a ver las visas que han dado!